Aquí estamos con Héctor Santiago, lanzador sur de los Angels de Los Ángeles de Anaheim. ¿Cómo se siente representar a la Major League Baseball para esta serie en Japón? Me siento feliz. Estoy muy listo y estaba feliz cuando me dieron el chance para venir para acá a jugar con el equipo de nosotros, de Estrella, para ir para Japón a jugar. Estoy feliz que me dieron el chance para jugar. ¿Y qué te motivó a escoger a irte a Japón en esta serie tan especial para la Major League Baseball? Todo. Hay tu chance de jugar con estos peloteros aquí, Atube, Cano, Fowler. Todo el mundo aquí es como una estrella de la Liga. Y para ser en el mismo equipo con ellos, para ir para Japón a jugar, es bueno. Y estoy bien feliz que me llamaron el domingo para venir para acá a jugar. Pero estoy listo y vamos para allá a jugar y pasar el tiempo bien. ¿Y qué te llama más la atención de este equipo de grandes ligas, jugadores de todo el mundo, que hasta Japón está representado en este equipo? Sí, de verdad. Tenemos dos pitchers de Japón aquí y yo creo que todo el mundo está listo. Estamos listo a jugar, estamos listo a ganar, estamos listo a ir para allá a representar el Major League Baseball con victorias. Vamos para allá a ganar juegos, a jugar, a pasarlo bien, pero vamos más para ganar los cinco juegos, los siete juegos que vamos para allá a jugar. ¿Este será tu primer viaje a Japón? Sí, mi primer viaje. ¿Y qué tan emocionado estás sobre este primer viaje a Japón? Todo. Yo, a la mujer mía, estamos buscando en enero para ir para allá, para vacaciones. Y ahora mismo esto es perfecto, porque nosotros queremos ir para allá y podemos ir para allá trabajando, jugando pelota y pasarlo bien con el equipo y la familia. ¡Gracias!